¿Estamos hablando inglés con el acento italiano? Sí. Ok amigos, estamos yendo a dar una pequeña caminada después del almuerzo. Estamos a dar una pequeña pasillata después del pranzo, que ha estado tanto, tanto bueno. Habíamos mangiado el tortellini al ragú, soltanto el primo, ¿por qué? No volvamos a mangiare tanto. Decía que hemos comido las tortellini al ragú solamente el primer plato, porque no queremos comer tanto. Y vamos a dar un pequeño paseo. He dicho que vamos a dar una camina durante un tiempo. Después del almuerzo, comimos las tortellini al ragú. ¿Por qué? Porque no queremos comer demasiado hoy. Y... Puedes ver... No. Ahí vamos a mostrarles la vista. La vista de aquí. Le hará ver la veduta que se guarda de aquí. Más allá le vamos a hacer ver la vista que se mira desde aquí. Vamos por las escaleras. No. 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 Ok. Vamos por las escaleras. No, no. No, no. 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 Right. arriba